...de la temporada del 2018. Atención, partida y al brinco salieron los participantes. Queda último, pasa a la isa aproximadamente a cinco cuerpos. Va Backhop a tomar la delantera, Cooler le acosa por dentro, a Zahar se acomoda en el tercero. En el cuarto lugar bastante el lote compacto cuando avanza a Zahar. Son My Fire, penúltimo pasa a la isa y Boy Confe se ha quedado en el último lugar. Ya Cooler ha desplazado un cuerpo sobre el número cuatro, Black Hawk, afuera va Big Champion en el tercero, entre ellos Son My Fire, Fire Alive, intenta el avance por dentro, penúltimo se queda a Zahar. Y en el último Boy Confe aproximadamente a diez cuerpos de diferencia. 24 segundos exactos, dos cuerpos de diferencia. El número tres, Cooler en la delantera, Black Hawk en el segundo, Big Champion en el tercero cuando promedian los 600 metros finales de competencia. Cooler tomando la delantera, se mantiene allí, Black Hawk en el segundo, en el tercero Big Champion, al centro viene el moro del ferálico, el gran Isaac, por dentro se moviliza, Fasalai ingresan al derecho en plena recta final, 46-4 el número tres, Cooler, Black Hawk acosa por fuera, Fasalai en el tercero por la parte interior de la pista, a 300 metros para la llegada, Cooler en la delantera, a cuarto y medio, Black Hawk, Black Hawk contra Cooler en los 250 metros finales, Cooler en la delantera, Black Hawk por la parte exterior de la pista, un cuerpo de diferencia, el tres, Cooler en la prueba, sometido a observación, ganó Cooler, segundo, Black Hawk, tercero, voy con fe, cuarto para Big Champion, el gran Isaac, Fasalai, Son My Life y voy con fe en el último lugar, aproximadamente a 20 cuerpos. Vamos a ver qué deciden los señores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!